Música Treinta y seis tarrinas y tarro de azul En bases montados por donde pasen Treinta y seis perritos, no sé qué hacer Treinta y seis iguanas, yo retaré Treinta y seis pinzones, no volarán Treinta y seis banditos, se los comerán Pero pasa el tiempo, veo más gente llegar Y si no se para este cuento, volvo a terminar Pero en su conciencia, cada quien debe saber Que no es cuestión de coger, romper y botar Basura hacia el mar Tududududududududududu La salla parrenga, no es para jugar Ni tampoco el jugaje, es para espantar Ya la pago triste, tienes que esperar Yo le canto a George que está solo en ese lugar Yo le canto a George que está solo Pero pasa el tiempo, veo más gente llegar Y si no se para este cuento, mal va a terminar Pero en su conciencia, cada quien debe saber Que no es cuestión de coger, romper y botar Basura hacia el mar No es cuestión de coger, romper y botar Tinta y seis tarrinas, no sé qué hacer En base de plástico yo recoger Y además también A Bahía Academia le canto también Y que Dios bendiga lo que una vez Y que Dios bendiga a Tortugame A la abuela es ninfa, bendiga también Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Parece mentira que hay tanta basura Esto es un problema, lo digo con amargura Ya tú ves Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Esta situación está siendo mal vista Por todo el que viene y también por el turista Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Oye, pepinero Oye, pepinero Y tanta vela que queme al santo Y poco que no lo alumbre Ahorra, batioja Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue No me gustaría contarles este cuento Pero es la verdad Oye, lo siento y lo lamento Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue En el patio de mi casa Casi ya no quedan lagartijas Se las come ese gato blanco panzón De manchas amarillas Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue ¡Atá! Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Y que Dios bendiga lo que una vez lindo fue Gracias.